No me dices que no Te invito al bar a fumar, a cantar, a bailar y me dices que no No me dices que no, me dices quien sos Y me gusta la noche, y me gusta la calle, y me gusta la gente Ya que nunca me mientes, yo quiero te digo, que te vengas conmigo Siempre tienes un motivo para volver a decir No me dices que no, me dices quien sos Tú no, eso no es mi sí, no es mi rock and roll No, no, no Te invito al barrio, a la radio, a la casa de mi hermano Y me dices que no No me dices que no, me dices quien sos No me dices que no, me dices que no No me dices que no No, no me dices que no No me dices que no, 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 no No, 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 no No me dices que no, 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 no El aplauso al Taka Carleso, a Juan Flores.